Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué son los entornos virtuales de aprendizaje, también llamados EVA. Vamos a ver dos conceptos y las características de estos entornos. El primer concepto que me pareció muy completo es que dice, es la creación de espacios virtuales de interacción social e intercambio de información contenidos para la construcción de aprendizajes significativos de forma colaborativa. Es la creación de espacios virtuales de interacción social social e intercambio de información y contenidos para la construcción de aprendizajes significativos de forma colaborativa. O sea, en forma grupal, existe una interacción. La otra definición que me pareció muy interesante es de Salinas, en el libro del 2011, que dice, es un espacio virtual creado para el aprendizaje, espacio educativo, alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. O sea, siempre hay una didáctica para que pueda adaptarse el conocimiento o el aprendizaje. ¿Cuáles son las características de una EVA o un entorno virtual de aprendizaje? Primero, debe ser flexible. ¿A qué me refiero con flexible? Se puede acceder con facilidad, ¿sí? Debe ser seguro este entorno. Segundo, ¿a qué nos referimos con seguro? Que ninguna persona no autorizada puede entrar a esta plataforma o a este lugar donde se aloja el historial personal de cada usuario, ¿sí? O alumno o docente. Por otro lado, debe ser interactiva. Debe tener espacios sincrónicos, o sea, donde todos participen en el mismo momento, en el mismo tiempo, o asincrónica, donde se pueda participar, por ejemplo, de un foro, y vayan respondiendo a las otras integrantes. Debe poseer una interfaz sencilla, o accesible, ¿sí? O amigable. Es decir, debe ser fácil. Si es muy compleja, no va a permitir ni el acceso a la información, ni el desarrollo de la interacción, etc. Y debe ser accesible la información o contenido. Si es muy difícil acceder a los documentos o bibliografía, se hace muy complicada la interacción con ese entorno, ¿sí? Bien. Los entornos virtuales de aprendizaje hoy en día se han vuelto muy comunes por el tema de la emergencia en salud que ha habido en la pandemia. Por lo tanto, es una terminología muy común hoy en día. Son llamadas comúnmente EVA. Próximos videos que voy a ir desarrollando es sobre este tema y algunas adaptaciones. Así que si tienen algún comentario o algún tema que sugerir, pueden dejarlo en los comentarios. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Gracias.